La música del ayer es la esencia de la vida, la añoranza del pasado, que evocamos escuchando Pentagrama del Recuerdo Construimos un futuro musical con historia y cultura Bajo la dirección y conducción de Alfredo Solís Béjar La Fundación Cultural Alfredo Solís Béjar se complace en presentar Un resumen de la historia musicalizada del dueto nacional Los Uaraguara, integrado por Pepita Cardona y Tito Yupanqui Gracias por su atención La riqueza cultural de nuestra patria Bolivia fue difundida por dos excelentes cultores del arte musical Pepita Cardona y Tito Yupanqui Quienes ataviados de elegantes y coloridas vestimentas nativas Abrieron el camino hacia los escenarios de Europa y Latinoamérica Cantando nuestra música popular boliviana Y pulsando nuestro charango e instrumentos de viento y percusión Los Uaraguara fueron lo más representativo que tuvo nuestra música Desde los primeros años de 1950 Les invito a escuchar una de las primeras grabaciones que realizara Pepita Cardona en Buenos Aires Junto al conjunto del maestro Gilberto Rojas De su autoría el taquirari Palomita Una palomita blanca que yo quería que me voló Y cuando se fue sabía que el alma mía se hizo sol Que algún día vendrá palomita de nuevo a mi vida buscando talón Pues será que volando soltas que me frían tus manos Que algún día vendrá palomita de nuevo a mi vida buscando talón Pues será que volando soltas que me frían tus manos Yo y mozo, dile a tus compañeros que me toquen una cuequita A la primarita Josefina Cardona Velarde Nacida en la población de Valle Grande por 1921 Esta hermosa voz que cautivó al presidente Germán Butch Quien dispuso una beca al Conservatorio Nacional de Música Para las elementales lecciones Saucecito llorón Bajo tu sombra fue Donde lo vi a mi negro A mi negro por vez primera Ja, ja, ja Donde lo vi a mi negro A mi negro por vez primera Ay Saucecito llorón Bajo tu sombra fue Donde lo vi a mi negro A mi negro por vez primera Ay, donde lo ve a mi negro, a mi negro por vez primera No me hagas sufrir, no me hagas llorar No me despiertes nunca, mi vida, déjame soñar No me despiertes nunca, mi vida, déjame soñar Más tarde el presidente Enrique Peñaranda le concedió otra beca esta vez Al Conservatorio de Buenos Aires, donde logró una sólida formación musical No puedo vivir sin ti, porque será Amándote viviré, mi dulce vie Y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya ni te acuerdas de mí, cuánto dolor Amándote moriré, pobre de mí Acaso, nombrándote, que eres mi luz Volvé de nuevo a mi amor, volvé, volvé Y no preguntes por ti, mi linda flor Fabián Humberto Flores Espinosa nació en la región de Copacabana el 20 de enero de 1931 Hijo de padre Aymara y de madre quechua Este niño fue un inquieto modelista en Greda Su vocación por el arte le llevó a estudiar a la Escuela de Bellas Artes Más tarde, becado por la Fundación Eva Perón Asistió a la Escuela Superior de Bellas Artes en Buenos Aires Hábil en el manejo de las manos Fue un polipacético ejecutante de varios instrumentos musicales Yo y Upanqui, nosotros llegando Y la fiesta terminando Ay, Cocinaida, no te preocupes Aguaytea por la cerradura quienes están Fíjate, de hombres, el Rocoto, el Tuerto Santiago, el Choy López, el Tragaldabas, el Mascarrieles Y de mujeres La Llantabaja, la Coscotongo, la Pichicuda y la Bendechismes Nos tocaremos este pasacaril para ver si nos abren la puerta, Cholita Ay, dale, Cholita En los primeros años de 1950 La expresiva voz de Josefina Cardona Se une al músico Humberto Flores Y nace el dueto vocal instrumental Los Guaraguara Pepita Cardona y Tito Yupanqui Quien adopta el nombre del creador de la imagen de la Virgen Morena del Lago Sagrado Francisco Tito Yupanqui Desde la rotonda vengo, palomitar Desde la rotonda vengo, palomitar Quitando todas las flores, se la y tu chidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Quitando todas las flores, se la y tu chidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Cuando la ilusión del alma, palomitar Cuando la ilusión del alma, palomitar Si se va, no vuelve nunca, jela y tu chidita Se va, se va, ahí sabe Dios y volverá Si se va, no vuelve nunca, jela y tu chidita Se va y se va, ahí sabe Dios y volverá Pepita Cardona, la cocinaira, cantaba la primera voz Y tocando el bombo, acompañaba los arpegios De la guitarra, el charango, la quena, el arpa o la concertina Que el polifacético Tito Yupanqui las interpretaba En la plaza de mi pueblo, Yupanqui te conocí Desde ese día, cocinaira, no puedo vivir sin ti Señor intendente, justicia le pido Este mi marido, no duerme conmigo Señor intendente, esta mujer miente Yo duermo con ella, ella no me siente Zúmbale, zúmbale cholito Huáscale, huáscale cholita Dale que dale en el cupito Hasta que truene su cuerpo Si tu marido es celoso Dale a tomar más amorra Y si te sigue celando Seguile más amorreando Si tu mujer es celosa Dale a tomar chocolate Y si te sigue celando Seguile chocolateando Me gusta tu lunaresito Me lo quisiera robar Es bien chiquito y me grito Con mi mejor lo he de llevar Ya no me mires con fascinación Que me hace sufrir Tu lunaresito está en mi corazón Y me hace vivir La presencia artística de los Guara Guara En los escenarios Fue muy bien aplaudida Siendo el único dueto de estas características En la historia musical de nuestra patria Juntos ofrecían una calidad artística De expresión, sentimiento y emotividad Embelleciendo con sus voces e instrumentos El repertorio de nuestra música boliviana Y las versiones del género internacional Tito Yupanqui Reconocido concertista en quitaza clásica Participó de varios conciertos en Europa Y Latinoamérica De cuya experiencia tiene grabadas Las siguientes obras Arpeggios de América Hitos y mitos Viva Bolivia Bolivia y su música Impresiones andinas América tiene sabor Cantos de América Y Fantasía Aymara Los Guara Guara Ya son historia Pero a través del programa radial De difusión nacional e internacional Pentagrama del Recuerdo Siempre estarán vigentes Porque su entrega incondicional Al arte musical No se puede dejar en el olvido Tuve el placer de acompañar A los Guara Guara En algunas giras artísticas Donde pude conocer de cerca El valor artístico Que representa Este singular dueto de voces E instrumentos Cuya entrega íntegra A nuestro arte Tuvo sus privaciones Lamentablemente La falta de una adecuada Y oportuna información De nuestras autoridades No permitieron valorar En su momento La calidad artística De Pepita Cardona Y Tito Yupanqui Los Guara Guara Genuinos Embagadores Del arte musical Boliviano Demasiado tarde Llegó el reconocimiento Que el Congreso de la República Iba a ser A los Guara Guara Pepita Cardona Falleció horas antes De aquel acto El día sábado 8 de mayo Del año 2009 Acompañamos sus gestos Al cementerio Jardín de la Ciudad De La Paz Carcer tan disimulada Es la que voy padeciendo Jardín de la Ciudad Jardín de la Ciudad